Lograr estabilidad en la producción y comercialización de viandas, frutas y vegetales en mercados y placitas del territorio, así como asegurar las producciones industriales, constituye prioridad para la empresa agropecuaria Paquitos Rosales del municipio de Llara. En tal sentido, se recuperan áreas e implementos agrícolas en función de la producción de alimentos en el Consejo Popular Los Espinos, una de las zonas que por muchos años constituyó referente en la provincia por los altos volúmenes de diversos renglones. Hasta la finca La Villa, del productor Yosdanis Rojas Olivera, llegó la primera secretaria del partido en Granma, Yudelquis Ortiz Barceló, acompañada de Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, y otros directivos políticos y gubernamentales y del sistema de la agricultura. Allí conoció del desempeño de este usufructuario, quien en poco más de 40 hectáreas, de las cuales 32 están bajo riego tecnificado, cultiva de forma intercalada en cuadrantes, granos, viandas y vegetales, tanto para la comercialización como la obtención de semillas. El proyecto de Yosdanis es lograr una finca integral a la que sumará el fomento de cerdos y aves. La comitiva también intercambió con productores de avanzada de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 28 de enero. La aplicación de la ciencia e innovación en la siembra de cultivos varios y hortalizas permite la recuperación de máquinas de riego y cubrir buena parte de las áreas de esta base que por varios años permanecieron con malezas. Ortiz Barceló destacó el valor del hombre en hacer producir la tierra al tiempo que llamó a aprovechar las potencialidades agrícolas y lograr esquemas de comercialización ordenados que beneficien al pueblo. Todas las producciones contratadas, todas, y entre más produzcamos más vamos a tener la posibilidad de seguir bajando, bajando, que hoy, 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 el sentimiento más grande que tiene la población es el tema de los altos precios. Inmersos en la campaña del tomate, estos labriegos aspiran cumplir con la entrega del fruto a la industria conservera del territorio. Para el presente año, la empresa agropecuaria Paquito Rosales de Yara tiene ante sí el reto de explotar la mayor parte de tierras productivas bajo su patrimonio, tarea que demanda de la consagración de no pocos en recuperar uno de los polos más importantes de la provincia. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.